Algo más que un centenar de atletas se dieron cita este domingo en Pereña de la Ribera para participar en la Ribera Trail, prueba de montaña organizada por el Ayuntamiento de Pereña de la Ribera y cuyos recorridos discurrían por algunos de los lugares más agrestes del Parque Natural, Arribes del Duoro y Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica. La prueba ofrecía tres alternativas, una para senderistas, un trail y un mini trail de menor dificultad. El trazado de la ruta senderista y el de la mini trail coincidiría en total 13 kilómetros de recorrido con un desnivel positivo acumulado de 800 metros. La prueba reina costaba de 22 kilómetros de recorrido con un desnivel positivo acumulado de 1.300 metros. A las 10 de la mañana se daba la salida a la prueba de Andarines, la que menos participación tuvo pues no llegó a la decena. Y media hora más tarde tomaban la salida los corredores de la mini trail y de la trail, algo más de un centenar, dispuestos a enfrentarse a una dura prueba al mismo tiempo que veía por su paisaje, con lugares icónicos de las arribes de Pereña como son el Pozo Ayrón, el Picón de la Tabla o el Arroyo de Cabrones. Un poco antes de las 11 y media de la mañana, los atletas del recorrido corto aparecían en el teso de la ermita, paraje donde se ubicaba uno de los habituallamientos y poco más de media hora después entraran en la meta situada en la plaza de la iglesia. Algo más tardaría los participantes del trail y los senderistas. Finalizadas las distintas carreras, se procedería a la entrega de medallas y premios para finalizar con una comida en el edificio multiusos municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!